Con el patrocinio de Singlas, poder desengrasante. Buenos días, Barranca Bermeja. Un capítulo más de su programa Pedir de Boca. Después de un rico fin de semana largo, ¿cierto? Tengo una invitada de lujo. Me encantan estas invitadas, que son nuestros líderes. Nos puede contar algunos secretillos de lo que está pasando en su trabajo, ¿cierto? Nuestra secretaria de gobierno, Mayerli Ulloque. ¿Cómo está? Un aplausito para Mayerli. Hola, Mayerli. Un besito. ¿Cómo estás? ¿Tú? Bien, muchas gracias. ¿Cómo estuvo el fin de semana? No, muy descansado y con mayores oportunidades de poder compartir en familia. Y digo, Mayerli, oiga, yo la veo ahí trabajando. Complicado debe ser ese trabajo, ¿no? Complicado, poco, sí. Debe ser muy... Yo como te conozco como profesional, debe ser rico porque debe ser un trabajo retante, que exige esfuerzo, que sigues toda tu cabecita, pero debe ser complicado. Sí, realmente la secretaria de gobierno es el pulso, la gobernabilidad que tiene la alcaldía a su mando. Entonces, termina uno siendo apaga incendios también en muchos temas, ¿no? Sí, pero también es un reto porque son infinidad de temas, tanto de la parte de víctimas, de derechos humanos, como de la parte de la policía y fuerzas militares. Siempre hay como un equilibrio de situaciones que hay que manejar permanentemente. Claro, pero yo lo que digo, a mí me gustan esos trabajos, o sea, como todo, ¿cierto? En que tú debes sentir mucha satisfacción cuando logras ayudar, cuando logras solucionar problemas reales. Pero también hay mucha gente que necesita y muchas veces no podemos llegar con la prontitud que ellos quieren. Sí, yo creo, pues una vez hablando con el alcalde, decíamos, no vivimos en Noruega. Sí, claro. Vivimos en Colombia y vivimos en Barranca Bermuda. Entonces, es una manera de decir, así quisiéramos, no nos alcanza el día, no nos alcanza el gobierno para querer solucionar todo. Es como el reto de poco a poco lograr hacer cosas que permitan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Claro, o sea, yo estoy convencido de eso, pero como mismo tú decías, no estamos en Noruega y las necesidades son enormes. Sí. Y hoy por hoy que la situación, debido a, no sé, petróleo o lo que queramos llamar, la situación en la ciudad está complicada. Y por eso incluso priorizamos algunos puntos, porque de lo contrario lo que pasaría es que ni lo uno ni lo otro. Claro, exacto. Hay que concentrarse en lograr una solución. Pero yo creo que además, me imagino yo que buscarán donde, ok, vamos a poder hacer una cosa, donde con esa acción pueda ayudar a más personas de una vez y después ir punto a punto, ¿no? Sí, sí. Y esa es la idea. Y por ejemplo, el tema de espacio público ha sido como una de las banderas que hemos tenido desde la Secretaría. Ah, sí. Han trabajado con eso. Y pues realmente hemos demostrado que es una situación de cultura ciudadana y que eso nos permite poder darle una mejor imagen y pues calidad de vida a los ciudadanos. Darle una cara más bonita a la ciudad. También. Bueno, vamos a, entonces voy a ir a cocinar con mi amiga Mayerly. Mayerly, te voy a hacer unas croquetitas tipo pasabocas, ¿sí? Ok. Como para acompañar un trayito, un whiskycito, por ejemplo. Ah, no, pero ¿cómo estamos hablando de esas cosas? Un jugo natural. ¿Cierto? Vamos a hacer unas croquetitas de papita con camaroncito, con jamón. Yo te voy a enseñar a hacerlas, las vamos a hacer juntas, ¿te parece? Perfecto. Vean los ingredientes y nos vamos a cocinar con mi linda amiga. Así sea. Croquetas de papa y camarones. Ingredientes. Dos papas grandes. Una taza de camarones precocidos. Cuatro rebanadas de jamón. Dos huevos. Dos cucharadas de harina de trigo. Sal, pimienta, aceite para fracasar. De ahí. Mayerly, este platito lo voy a, lo vamos a poner como pasabocas, pero también se podría acompañar con un rico arroz. Ok. Y mira, ¿qué mejor arroz? Que arroz exceso el sol. ¿Por qué? Porque es de Barranca. Barranqueño. Barranqueño, claro. ¿Cierto? Oiga, Mayerly, ¿cómo es un día de mi amiga Mayerly? Sí, un día normal. Yo me imagino que viene a haber unos días desastrosos, ¿cierto? Sí. Pero ¿cómo un día normal? Todos son desastrosos. Ah, bueno, ya son todos. Ya hemos logrado nivelarlo un poco. Claro, sí, bueno, no, pero de haber días, por ejemplo, el domingo. No, el domingo, no. No, mira, ¿cómo sería un día normal si el día es que te levantas, desayunito? Cuéntame cómo sería. No me cuente los detalles, obviamente, porque son secretos políticos, pero así, ¿cómo es el día de Mayerly? Bueno, pues un día normal es la levantada a las cinco de la mañana, entre cinco y cinco y media. Pues, obviamente, la arreglo, desayuno y... Desayuno, ya, pero para un detalle. ¿Cómo es Mayerly? Desayunito, a ver. Yo tengo descendencia costeña. Ya, listo. Entonces, mis desayunos son muy costeños. Ya. Patacón. ¿Sí? Arepa. ¡Qué rico! Unos huevitos pericos. Huevos revueltos. No me gusta pericos, me gusta más revueltos. Revueltos con su buena arepita. Sí, o con jamón y queso. ¡Qué rico, ya! El patacón, el suero. Perfecto. El queso costeño, ralladito. Yo te voy a desayunar contigo. ¿Y cafecito, lechecita? Juguito de naranja. Juguito de naranja. Juguito de naranja. Para no hacer tanta maldad. Sí, sí, sí. El tinto es infaltible, pero ese prefiero dejarlo para la oficina. Para la oficina, listo. O un cappuccino también. Perfecto. Y ahí se va para la oficina. De ahí para la oficina empiezan a llegar los 300 whatsapps aproximadamente diarios, más las 200 llamadas. Bien, cariño. Hay mucha situación así, ¿no? Entonces, todos los temas. Entonces, espacio público, certificado de territorialidad, temas de empleo, temas de invasiones en algunas zonas, temas de situaciones de ruido, temas de violencia intrafamiliar, temas de denuncias. Claro. Y todo te llega, y todo, y debe llegar mucho a ti. Todos llegan a mí. Y todo estos temas. Y tú empiezas a repartirlo. Exacto. Temas de comparendo ambiental. A la secretaría correspondiente. Sí, temas de derechos de petición, de tutela, de los convenios, tema de la policía, tema de abigeato, robo de ganado. Miercale. Chulo. Yo ayer, la semana pasada, tenía otro secretario. Entonces, yo decía, yo en algún momento trabajé, yo tengo dos profesiones, soy químico también. Entonces, trabajé en una empresa durante mucho tiempo. Entonces, a veces tú llegas en la mañana, ya te levantabas, hoy día va a ser un día lindo. Llegas y te encuentras entrando en la oficina que hay una embarrada. Yo no necesito entrar, desde que saben más o menos horario, el teléfono, el WhatsApp, y la entrada a la oficina, desde el espacio, pues desde la alcaldía. Entonces, una pregunta, otra pregunta, tema de diles, de juntas de acción comunal, de elecciones. Porque te llega todo al teléfono, pero cuando yo trabajaba no había esto. No, fuera de la correspondencia que llega, los diferentes comités, la delegación de funciones, eso hace parte. Ya ha llegado a un punto en que uno empieza a dimensionar la importancia de quererse uno mismo también, ¿no? Sí, claro. El término no absorbido. Sí, y absorbido. No, pero yo lo que decía, lo que le decía a tu, al otro secretario, es que lo que yo digo, pobre de ustedes, porque lo siguiente, tú entras, te enteras en esos minutos que hubo un problema grave, ¿cierto? No van a pasar cinco minutos en que te va a llamar el jefe. Sí. Y tú tienes que entregarle un informe. Y eso es lo más terrible, es entretenida, ¿sí? Un lapso de tiempo, porque él te va a pedir a ti explicaciones, ¿qué pasó? Y tú tienes que tenerlo. Sí, sí. Entonces, ese es lo terrible para ustedes, me imagino. Sí, sí. Afortunadamente, nuestro alcalde es un alcalde muy gerencial, ¿no? Entonces, con él uno se sienta, toma directrices, mané, pues, presenta la situación de cada tema, en qué estado está, y a partir de ahí se toman unos lineamientos y ya uno empieza a operar. De ahí en adelante es más seguimiento de qué ha pasado con cada tema, ¿no? Eso también permite como descongestionar, porque, pues, si no, no daríamos abasto también los secretarios. Ya, bueno, frente al día, entonces, he optado por darme una hora, hora y media de almuerzo para poder retornar. Recuperar fuerza y todo. Sí, como cambiar de ambiente, salir de la oficina. No siempre lo logro, estoy en ese proceso. A veces, a veces, toca almorzar ahí mismo en la oficina, pero es también darle, pues, a la mente un poquito de aireación. Pero, ¿te gusta? ¿Te gusta lo que estás haciendo? Sí, sí, me encanta, me encanta. Sí, qué rico. Y para despejarte, ¿qué es lo que haces a Mayerle un fin de semana? Un día sábado, un domingo, antes de descanso. ¿Qué es lo que gusta hacer? ¿Cuál es su pasatiempo? Bueno, uno, dormir en mi hamaca. ¡Ay, qué rico! Eso, me encanta. Un airecito así, aunque sí, con su juguito, con su juguito, su cervecita. Tranquilo, ver televisión, ver Netflix. Otro, salir en familia, salir a hacer... Mira, es interesante, a mí me gusta, los sábados hemos tenido como, por cultura, con el señor alcalde y un grupo del gabinete, salir a recorrer obras, a las acciones. Me gusta, sobre todo cuando vamos al campo, el alcalde es muy... Qué interesante, o sea, lo hacen como un paseo, pero aprovechan de hacer trabajo. Sí, para mí es realmente un momento de no perderla, el contacto con esas zonas, que incluso son... Muchas veces vamos a sitios que no tienen nada que ver con el gobierno, pero nos permite como conocer en qué vamos. Y sirve como un paseo. Sí, esa actividad, a mí me gusta el contacto con el campo, me gusta mucho, siempre lo he hecho, y ir a cine también. ¡Ay, qué rico! ¿Te gusta el cine? Sí, sí. ¿Casada a Mayerly o no? No. Ah, no ha llegado, no ha llegado la fortuna. Recibiendo hojas de vida. Están abiertas las... Todavía abiertas. Están abiertas las inscripciones. Todas, todas se reciben. Sí, claro. No, quiero. Para verificación. Bueno, Mayerly, mira, me ha hecho rey hasta la mañana. Voy a rayarla aquí, la idea es que rayemos una papita, ¿sí? Tenga cuidado con los deditos, raye la papita. A esto le vamos a agregar, tenga cuidado con los deditos, ¿listo? Sí. Le vamos a agregar, entonces, todos los ingredientes, le vamos a agregar el jamón picadito, le vamos a agregar los camarones, le vamos a agregar un huevito. Ok. Le vamos a agregar una cucharadita de harina para conseguir la consistencia necesaria. Perfecto. Y lo vamos a condimentar. Y después vamos a armar las croquetitas y las vamos a freír, ¿te parece? Vale. Entonces ya se nos va a ir, se nos fue la primera pausa, aquí puro riéndonos los dos, ¿cierto? ¿Qué va a decir mi señora? Se va a ver celosa. Nos va a ir a la pausa. Le voy a dar un dato para las mamitas en la casa. Cualquier cosita que necesite, así como estos lindos relojes que tienes tú, esas lindas joyas, las podemos encontrar en Willy Jones, ¿cierto? A buenos precios, hay buenas promociones, así, cualquier cosita, allá vayan. Nos vamos entonces a la pausa y volvemos. Vale. Cortito. Muebles rústicos, el bosque, con garantía total y madera de la más alta calidad. También encuentras filtros purificadores de agua. Visítanos en la calle 49, número 2122 y 2126. Hola, soy Huequi. Los residuos sólidos bien, debemos sellar y en los horarios establecidos, sacar. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Mueblería Bolaños, dale vida a tu hogar con los mejores muebles, renueva tus ambientes y haz realidad el hogar que siempre has soñado. Dos por uno, en todos nuestros tratamientos corporales y faciales y el 10% en nuestros productos. Centro de Estética Jessica Barraza, realza tu belleza con la magia de nuestras manos. Te esperamos. Ver siempre bien vestidos a tus hijos es cuestión de estilo. Las mejores prendas las encuentras en Safari Kids, en la calle 60, número 18B86 del Barrio Galán, diagonal a la Registraduría. Si amas a tu familia, ¿por qué la expones? Ayúdanos a cuidarte. Presenta los documentos al día y así cero infracciones tendrías. Ponte al día con tus obligaciones y evita inconvenientes con tu vehículo. Una campaña adelantada por la Administración Municipal desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Vermelha. Hola, soy Huequi. Si casos sospechosos en tu sector puedes notar, a tu cuadrante debes reportar. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. En Panadería Sonia llevamos los más frescos y exquisitos panes, tortas y amasijos a su mesa. Panadería Sonia, un amor que crece día a día en sus hogares. En Estudio La 60 Salón de Belleza encuentra la mejor asesoría y servicios para que luzca siempre bien. Visítanos en la calle 60, número 19 a 10, Barrio Galán. Distribuidora La Paz. Tiene promociones en todo el supermercado. Aproveche por tiempo limitado grandes ofertas y descuentos. Distribuidora La Paz, donde es fácil comprar. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas, acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Los mejores productos en chocolatería, repostería y panadería los puedes encontrar al mayor y al detalle en Todo Pan. Todo Pan, el amigo del panadero. En Fábrica La 45 encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones, al mejor precio y calidad. Visítanos en la calle 45, número 1966, Bucaramanga. Teléfono 652-2297. ¿Estás buscando la mejor publicidad para tu negocio? Tenemos la solución. Pauta de alto impacto. Digital Publicity. La evolución de la publicidad. Enamórate del Centro Comercial San Silvestre. Compra, registra tus facturas y participa en el sorteo de un combo de tecnología MAC. Bonos de spa para parejas y mucho más. Del 29 de agosto al 30 de octubre. Bien, Mayerly. Bien, ¿ah? Se maneja. Un poquito más chico podría ser para que nos queden las croquetitas como de paja bocas. Vale. ¿Listo? Y entonces esto lo podemos acompañar, como te decía, con un buen vinito. ¿Un vinito? ¿Te gusta el vino? Me encanta el vino. ¿El vino tinto? El vino tinto seco. ¿Y sabe usted que eso es muy bueno, recomendado por los médicos? Sí, menos mal. Porque tiene, pero no es la cantidad que estamos tomando nosotros, ¿no? No, no, no. Una copita diaria, dicen, ¿no? Dicen que es súper recomendable una copita diaria para las mujeres y dos para los hombres. Ah, bueno. Porque esa regla la pusieron los hombres, entonces. Me gusta el Malbec, sobre todo. Oh, rico. ¿Y el Merlot? El Merlot. ¿Carmenet? ¿No hay mucho? ¿Carmenet no es uno tanto? Pues es el más común de conseguir, ¿no? Pero el Carmenet es un muy buen vino. Sí, sí. Está casi en extinción. Bueno, mira, entonces eso lo va a mezclar aquí. Ok. Le vamos a agregar un huevito. ¿Lo he hecho acá? He hecho ahí. Un huevito. Perfecto. ¿Ya? Agrega el huevito. Voy a hacer todo el día, Mayarly. Ya, como no tiene nada que hacer, más encima la pongo a cocinar. ¿Cómo está? Le vamos a agregar los camaroncitos. Unos camaroncitos pequeños, como van a ser croquetitas, entonces no es necesario que sean tan grandes. No, esos gigantes, ¿para qué? Los chiquititos. Para este plato, chiquititos. Los vamos a agregar ahí también, ¿ves? Vamos a hacer aquí una mezcla. ¿Ya? ¿Y el huevo aquí mismo también? Sí, pues agreguen el huevito ahí. Yo voy a buscar el sartencito por aquí. Permiso, mi niña. Vamos a poner, a calentar el sartén de una. Con el aceite tengo la embarradita aquí. Eso, perfecto. Ahí tiene cucharita de, aquí tiene una cucharita de balo. ¿Cierto? Y Mayarly, dígame, Mayarly, ¿usted es barranqueña, barranqueña? Sí. ¿Sí? ¿Nacía ahí, criaca? Nacida aquí en el barrio El Cerro, que era en la Comuna 4, con partera. ¿Con partera, en serio? Sí. ¿Cómo fue eso? O sea, llaman a una señora a la casa para que nazca, o sea, tenés en su casita. Sí, eso existió acá. ¿Revolvemos? Sí, todo, Roberto. Eso existió hace muchos años, creo que ya no existen en Barranca. No, sí. Pero, pues, según me cuentan mis padres, en esa época, pues, también se generaban muchas tradiciones de confiar mucho en las parteras. Entonces, mis abuelos vivían en el barrio El Cerro, una casa esquinera, y pues, mi mamá decidió que se sentía, pues, era primeriza, yo soy la mayor, era nieta, la primera hija. Decidió que era mejor ahí con partera. Pues, obviamente, cuento lo que le cuentan a uno los abuelos y los papás. Sí, claro. Que, obviamente, fue siempre, pues, hoy en día dicen que, de todas maneras, siempre se corrían riesgos, ¿no? Sí, claro. Pero fue que mi mamá dice que ella empezó a tener dolores como desde las 5 de la mañana y yo nací sobre las 3 y media de la tarde. Entonces, siempre, pero, pues, afortunadamente, la felicidad es que tú sabes que naces y tienes a tu familia toda ahí esperando. Sí, claro, qué bonito, qué bonito. Interesante. Qué bonito. Ya, agreguele, mira, ahí tiene pimienta, sal y aquí tiene un poquito de sal marina con cebollita dulce. Entonces, agreguele, condiméntele a su gusto. ¿A gusto? Así como el sabor que le ha puesto a su trabajo ahí en la alcaldía. El pulso. Eso, ahí vamos a ver cómo le queda. Ah, ya sé por qué está quedando la embarra en la alcaldía. No, mentira. No, mentira, mentira. Eso, perfecto. ¿Sal marina? Sal marina con cebolla dulce. Un toquecito así. ¿Y esa? Sal. ¿Y la que echa las dos? No, no, no es necesario. Por la que quisiera echarle a usted. Perfecto. ¿Qué vamos a agregarle un poquito? Entonces, para conseguir las croquetitas, como te digo, con unos pasabocas le vamos a agregar un poquito de harina y así vamos a lograr conseguir la textura que queremos para hacer las croquetitas. Eso no necesita que sean muy redonditas, como uno quiera. Toma porcióncita y los va friendo. Después los monta en un platito con una rica salsa. Y lo acompaña con un buen vino. ¿Qué me dijo? Vino Merlot. Merlot, perfecto. Listo. Eso es. Así es. ¿Y entonces ahora qué es la harina? Agreguele una cucharadita de harina y formarla. Va muy bien, ¿eh? Va muy bien. Eso, normalmente usted sabe que los platos se pueden probar, pero en este caso no podemos. No podemos. Muy peligroso comer huevo crudo. Sí. Claro, muy peligroso porque existe una bacteria que se llama salmonella, ¿sí? Y que le produce una sensación de intoxicación severa, ¿sí? Severa. No se va a morir, pero es muy bien. Si va a ocupar un huevito de hacer mayonesa o huevo tibio, recomiendo bien lavadito, incluso con detergente antes de ponerlo a cocinar. Sí. Claro, y así evita, porque principalmente la salmonella está en la cáscara de agua. En la cáscara. Es muy peligroso, ¿sí? ¿Sólo una cuchara de harina de trigo? Sí, con una o sí. Que usted considera que le falta una, le agregue más, ¿eh? Vamos, hay que ir viendo la consistencia. ¿Cómo se ve la consistencia? Se ve bien, se ve bien, se ve bien. Agreguemosle más camaroncitos para que quede bien, ¿sí? ¿Qué te parece? Perfecto. Eso, oye, agreguemoslo todo. Sí, porque si no se daña, ¿no? Claro, toda la carne en la parrilla, como dicen, ¿cierto? Sí. Y agreguemosle, entonces, ayer le me saltó en la duda. Entonces, no, ayer, claro. Por si acaso. Claro. Si quiere la embarrada, le echamos la culpa a la secretaria de gobierno. ¿Cierto? Se le pasa. Había un tipo que llega a una empresa, entonces, un gerente, va saliendo el que despidieron, yo me imagino como ustedes, los secretarios, y va entrando al que contrataron. Entonces, le dice, te aconsejo tener siempre tres sobres. Ah, sí, sí, sí. En el cajón. ¿Lo supiste esa historia, no? Sí, sí. Tres sobres. Muy buenas. Claro. Al primer problema, cuando te llaman jefe, abre el primer sobre, ¿cierto? Y el primer sobre dice, échale la culpa a la administración anterior. Sí. Ah, ya te sabes el cuento. Bueno, terminémoslo para que sepa la gente en la cajita. Sí, para que. Claro. Después, al segundo problema, sobre número dos. Dice, échale la culpa a la nueva administración, a los cambios que estamos organizando en el sector, y por eso tenemos la embarrada. Y cuando venga el tercer problema, entonces, saca el tercer sobre y dice, haga dos sobres como los anteriores. Y claro. Y vuelvo a empezar. Hasta ahí te llego. Listo. No llego más. El aceite ya está. Perfecto, el aceite está bien. Bien, entonces, con la misma cucharita que yo tenía aquí, ¿cierto? Mira, vamos a sacar porciones chiquititas, porque como te decía, me gusta esto como pasabocas. A veces le podemos poner queso, pero ya estamos como atrasaditos, entonces no le vamos a poner. Y las vamos a poner a freír, pequeñas croquetitas, no importa la forma, ¿sí? Después tú las pones con unos palillitos, con lo que quieras, ¿cierto? Y las sirves, ¿sí? Buscando que vaya todo mezcladito para que se nos vayan a formar, porque van a tender a separarse chiquitos de ahí. ¿Ves? Las vamos a freír y listo. ¿Qué te parece? Vamos a ponernos a freír. Muy bien, muy bien. Fácil. Se nos fue el segundo bloque ya volando. Así que, con mi linda invitada, nos vamos a ir a la pausa. Se comparte dos. Claro, se comparte dos. Va a tener que ir de nuevo. No, mamá, me entretúe. Listo. Y avisarle, y contarle, yo sé que usted sabe, porque trabajan mancomunadamente con toda la gente de la ciudad. La Cámara de Comercio, ¿cierto? Organizando su noveno congreso del petróleo. Sí. Más allá del petróleo, ahora este mes, 24 y 25 de noviembre. 24, 25. Nos vamos a la pausa. Escoeventos, ¿no? Sí, en Escoeventos. Nos vamos a la pausa y volvemos a comer estas ricas croquetas. Los mejores productos en chocolatería, repostería y panadería los puedes encontrar al mayor y al detalle en Todo Pan. Todo Pan, el amigo del panadero. Hola, soy Huequi. Hagamos un equipo ejemplar para mejorar nuestra ciudad. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. En Panadería Sonia llevamos los más frescos y exquisitos panes, tortas y amasijos a su mesa. Panadería Sonia, un amor que crece día a día en sus hogares. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas, acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Ver siempre bien vestidos a tus hijos es cuestión de estilo. Las mejores prendas las encuentras en Safari Kids, en la calle 60, número 18B86 del Barrio Galán, diagonal a la registraduría. Hola, soy Huequi. Mi sueño es su sueño, tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja Limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. En estudio, la 60 Salón de Belleza encuentra la mejor asesoría y servicios para que luzca siempre bien. Visítanos en la calle 60, número 19A10, Barrio Galán. Mueblería Bolaños, dale vida a tu hogar con los mejores muebles, renueva tus ambientes y haz realidad el hogar que siempre has soñado. Dos por uno, en todos nuestros tratamientos corporales y faciales, y el 10% en nuestros productos. Centro de Estética Jessica Barraza, realza tu belleza con la magia de nuestras manos. ¡Te esperamos! En fábrica La 45, encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones, al mejor precio y calidad. Visítanos en la calle 45, número 1966, Bucaramanga. Teléfono 652-2297. Si amas a tu familia, ¿por qué la expones? Ayúdanos a cuidarte. Presenta los documentos al día, y así cero infracciones tendrías. Ponte al día con tus obligaciones, y evita inconvenientes con tu vehículo. Una campaña adelantada por la Administración Municipal, desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Vermelho. Únete a las marcas que hacen parte de la evolución de la publicidad. Solo faltas tú. Digital Publicity. Enamórate del Centro Comercial San Silvestre. Compra, registra tus facturas, y participa en el sorteo de un combo de tecnología MAC. Bonos de spa para parejas y mucho más. Del 29 de agosto al 30 de octubre. Mayerle, entonces, como usted cocinó, yo voy a limpiar, ¿le parece? Perfecto. Mire, aquí están sus croquetitas. Mire que le quedaron bonitas, voy a limpiar y la voy a probar. Excelente, ya puedo probar. Claro, producto sin gras, otro producto barranqueño. Le voy a regalar uno para que se lo lleve. Excelente, muchas gracias. Yo sé que a usted le gusta la cocina. ¿Cuál es el plato estrella de Mayerle? Que yo cocine, pasta marinera. ¿Sí? Sí. Ah, y rico, rico, le gusta. O la boloñesa. ¿Y qué marisco utiliza? ¿Eso congelado? Sí, realmente, pues, voy a la pesquera Jaramillo y compro, pues, casi siempre me gusta hacerlo con camarones. Sí, se mezcló con camarones. Sí, sí. Le voy a dar un, cuando lo haga, le voy a dar un consejo. Busque en un supermercado, después le digo cuál, para no dar la marca, unos tarritos de surtido marisco. Ok. Entonces, cuando haga todo eso, lo mismo, y le echa ese tarrito. Le hay que dar un sabor muy diferente. Vale. Porque son mariscos que vienen, que sienten sabor más natural. Se le doy el consejito, ¿listo? Perfecto. Mire cómo queda esto de limpio. Sin gras, producto biodegradable, rico aroma al limón. Le voy a regalar uno, entonces, para que se lo lleve. Agradecerle su visita a Mayerle Comor, que ahora las croquetitas están buenas. Están buenas. A ver. Buen punto para las próximas tertulias entre amigos. ¿Cierto? Le faltó un poquito de sal. Un poquito de sal. ¿Cierto? Pero eso se arregla. Aquí. Y lo otro que hay que hacer, que no traje tampoco, es, usted le hace una rica salsita. Ah, ok. Una salsita de ajo, por ejemplo. O de una mayonesa con ajo y un poquito de salsa de soya. Entonces, usted la va. Este punto está bueno, porque después viene la salsita. Exacto. Bueno, nada más que decirle agradecerte a Mayerle por haber venido. Marco, muchas gracias. La conozca, que es una persona humana, ¿cierto? Muy carismática. Y que tiene las puertas abiertas, me imagino, allá con cualquier problema, a pesar de los miles y miles que hay, siempre hay un corazón grande para... Sí, 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 esa es la idea y pues siempre le digo a la gente, pues a veces el día no me alcanza y hay que tener un poquito de paciencia para lograr desarrollar cada acción. Muy listo. Y vean los lindos líderes que tenemos, sé que vamos a salir adelante con esta gente maravillosa, así que agradecerte por haber venido. Esta es su casita. Gracias. Cualquier cosa que necesite, viene para acá, aprovechamos de cocinaros alguna cosa rica y le contamos a la ciudadanía cómo vamos, ¿le parece? Perfecto, Marco. Bueno, Mayerle, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti y nos despedimos entonces de la ciudadanía. Saludos a la mamá, al papá. Saludos a todos. Saludos a todos los que me conocen y nos vemos en el próximo capítulo. Chao. 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 Chao.